Llevo la cámara aquí y el cargador aquí El cargador me guiaba y me volví en tren El cargador me guiaba y me volví en tren El cargador me guiaba y me volví en tren El cargador me guiaba y me volví en tren El cargador me guiaba y me volví en tren